Bienvenidos a los apuntes del Profe Kausan. En esta oportunidad con un video tutorial para aprender a hacer cuestionarios tipo SaberPro en BraySpace. Antes de ir a la plataforma, no olviden que se deben tener elaboradas las preguntas y las respuestas en un documento de Word. Recuerden también seleccionar la respuesta correcta. Tener todo eso preparado para luego ir a la plataforma. Abrir BraySpace y entrar al curso donde vamos a alojar el cuestionario. Y de aquí en adelante vamos a hacerlo por pasos. Paso 1. Pulsar sobre el ícono Editar Curso. Paso 2. Pulsar sobre la palabra Cuestionarios. Paso 3. Pulsar sobre el botón Azul, Nuevo Cuestionario. Paso 4. Dar nombre al nuevo cuestionario. Paso 5. Pulsar sobre el botón Plegable. Buscar la categoría. Las categorías son los seguimientos, las secuencias. Antiguamente lo llamábamos cortes. Necesitamos identificar dónde va a quedar instalado el cuestionario. Si no aparece la categoría, entonces se hace necesario crearlo. Toca pulsar en el vínculo azul que dice Agregar Categoría. Tener en cuenta que allí aparecerá una ventana que dice Agregar Categoría. Ahí colocamos el nombre del seguimiento y pulsamos Guardar. El paso 8 es tan solo pulsar en Agregar o Editar Preguntas. El paso 9 es pulsar sobre el botón Plegable y cuando se abra la ventanita, seleccionar Nueva Pregunta. Paso 10. Aquí puedes seleccionar el tipo de pregunta que se desea hacer. Para el ejemplo, voy a seleccionar Preguntas de Elección Múltiple. En el paso 11 empieza a funcionar el archivo que teníamos guardado de Word. Copiamos y pegamos en este espacio que llama Texto de la Pregunta. Paso 12. Los siguientes espacios que hay abajo son los que están asignados para las posibles respuestas. Paso 13. Se debe seleccionar uno de los círculos, el que tiene la respuesta correcta. Paso 14. Es importante pulsar un chulito donde dice Respuesta al azar para cada estudiante. Paso 14. Y por último, pulsar en Guardar. Para las siguientes preguntas, el proceso se repite pulsando en Agregar. Paso 14. Una vez terminado de elaborar el cuestionario, se debe regresar nuevamente a la pantalla de Editar Cuestionario e iniciar en el submenú Restricciones para poder condicionar el cuestionario. No olvide, al terminar, pulsar en Guardar. Una vez terminadas las restricciones, ingresar a Evaluación y seguir Instrucciones y al final Guardar. Aquí están las referencias. Nunca olviden dar crédito a aquellas personas que tuvimos que leer para poder hacer nuestro trabajo. Y si les gustó el tutorial, no olviden darme un like. Gracias. Gracias. Gracias.